Bueno, hace todo un poquito de historia para comenzar la lección de alimentos y la verdad es que ya Andrécio, en los primeros años de Roma, escribió de re-elumnatura y ya en ellos dibujaba en que para unas personas era un alimento y eso sería para otras era un verdadero alimento. Posteriormente, Hipócrates también reconoció algunas reacciones, algunos asmentos y a las que huían sobre todo a los otros. Desde entonces hasta el siglo XVII no se observa una verdadera reacción que podríamos calificar, publicada como alergia a un alimento, que entonces no se llevaba así. Fue donante al huevo, mis alza, el rescato, los que en este siglo lo describieron en publicaciones de ambigües que, a pesar de mi investigación sobre la historia, son difíciles de encontrar, solo hay un lugar. Ya en el siglo XX, es cuando verdaderamente, tras el descubrimiento de la anamnaxia, por favor, nos he hecho un descubrimiento muy importante, puesto que incluso se hizo un sello conmemorativo con este descubrimiento que tituló el Mónaco, ya que el creyente del extranjero era muy aficionado a las delusas y a la vida de ellas y se descubrió la anamnaxia haciendo un estudio sobre ellas, pues ya empezó a hablarse de otro tipo de reacción adversa y volviste que en 1906 vivió enorme alergia, escribiendo en su primer artículo que el concepto de que un anticuerpo pudiera funcionar frente a la persona que lo había producido para que quise ser culpable de una enfermedad, también había un poquito absurdo. A este hecho, que también es el absurdo, pues le llamó a la enfermedad. Posteriormente, en 1921, un descubrimiento muy importante fue el que realizó Krauss-Mille, en caso de que tiene una gran relación con el tema que vamos a hablar hoy, que es el descubrimiento de que esta alergia era transferida en una estación de salud, lo cual comunicaba que había un anticuerpo circulante que era el que podía producir la reacción alergia. Este fue un experimento muy curioso que realizaron Krauss-Mille y su amigo Kusner, que no la dedicó ni nada, era simplemente un amigo de él. Krauss-Mille era del jugo al pescado, se sacó sangre y inyectó el suero a Kusner. Le dio algo del pescado y en el lugar donde le había puesto ese suero, se le produjo un abono muy importante con una urbitaria que posteriormente se generó. A este anticuerpo, que ella más referible, se le llamó Remagina. Y así se le conocía hasta el año 1967, en el matrimonio de Sissaka, descubrió un nuevo anticuerpo, anticuerpo que descubrieron haciendo reacciones, haciendo inhibiciones, que esta reacción de Krauss-Mille-Kusner es como se la conocía. En el mismo año, Bennett y Johansson describieron el mismo anticuerpo y además describieron un método que rápidamente tenía que detectar este anticuerpo. En el año 1968 y llegando a un consenso con el matrimonio de Sissaka, la registraron en su hija y le denominará el juicio, que es el anticuerpo que, como todos saben, produce reacciones. En el año 1995, la Academia Europea de Alergia y Inmunología Clínica definió las relaciones a tres los alimentos y las que asenticó en dos grupos. Un grupo de las tóxicas, que no tenía nada que ver con la alergia, que se producía por alguna sustancia que contenía estos pescados. Por ejemplo, los pescados o, por ejemplo, algunas sustancias que se ingerían y que tenían algún tóxico que hacía daño al organismo y no tóxicas. Y dentro de las no tóxicas estaban las adérgicas, que son de las que yo voy a hablar, y la intolerancia, que son de las que va a hablar el próximo año. Normalmente se considera una reacción adérgica, una reacción inmunológica inapropiada, o también una proteína alimentaria. Y, específicamente, frente a esa proteína, o frente a una alimentaria. Hoy en día sabemos que la mayoría de los efectivos no producen reacciones adérgicas, que son verdaderamente extraordinarias. Y no hay solo en un grupo de los pacientes que se producen una alergia adérgica, pero así como se describió en el principio de los efectos. Había dos tipos de reacciones adérgicas. Entonces, después de que nos ha costado tantísimos años llegar al concepto de este tipo de alergias. Hasta hace muy pocos años no conocíamos precisamente cómo se producían los fenómenos inmunológicos. Y no podíamos entender cómo un niño, un pedido, un nacido, un lactante, podía tener adergadas las urinas de leche de la base. Y se suponía que eso es el único alimento que podía tomar. Entonces, hoy en día sabemos que en el útero materno, el niño está expuesto, el feto está expuesto a una serie de adergenos que pasan a través de la placenta de la madre. Pero también tiene un ambiente placentario que hace que esté un poco protegido frente a esos adígenos que pasan a la madre. Se desarrollan los linfocitos, tres fetales, que como saben los linfocitos, son los que producen todas las reacciones inmunes. Y en el feto se desarrolla sobre todo una respuesta TH2. La respuesta TH2 tiene la respuesta específica que se da en los pacientes acércicos. Mientras que la respuesta TH1 queda un poco más final. Esto se hace no solamente porque se detenga que todos los niños sean alérgicos, sino porque si tuvieran una reacción tipo 1, todas las malas se aportarían. Puesto que sería una reacción infectada con la muerte y se aportarían directamente. Se hace una reacción tipo TH2, y todos los linfocitos son TH2, para que no se produzca un aborto. En el momento del nacimiento, pues lo que ocurre es que el niño se expone a los alergénos, lo que acabamos de decir, a la sustancia que hay fuera de él. Y puede darse tres clases diferentes de estímulos. Se expone al alergénos y puede tener una desviación inmune, normal, en la cual se expone, por ejemplo, que le diría yo, a todos los microbios que están en el organismo, que le hacen la respuesta TH1, creando defensas frente a esos microbios y a los que va a la sustancia. Pero si es un alimento, y ese niño tiene una línea TH2 muy pronunciada, en donde se puede tener una condensación del estímulo y producirse una reacción alérgica frente a esos primeros alimentos antígenos que tienen en el organismo. Normalmente lo que se produce es una alergia, y lo que ocurre es que los niños toleran perfectamente todo lo suelo. Solo una pequeña proporción van a tener esta primera, la víctima, uy, se pudo todo. Sé con estas maravillas que existen medio, pero hay una jornada, si no les importa. Entonces, solamente del 6 al 8% de los niños en los tres primeros años de vida van a tener una potenciación de esos mínimos TH2 y van a tener alergia a los alimentos, que es por lo que más involucrados se ponen en el sed. La respuesta inmune, por tanto, dentro del intestino, pues los alimentos entran en contacto con la vía digestiva, con el aparato gastrointestinal, y entonces se va a producir a ese nivel la respuesta inmune, que puede ser la inmunidad, como hemos dicho, la tolerancia o la inmersensibilidad. La inmunidad será cuando hay una disminución en el caso de macromoléculas, y la inmersensibilidad cuando se produce alguna alteración dentro de ese órgano digestivo para que haya inmersensibilidad. Esto solo ocurrirá en la inmersensibilidad en un cierto número de niños, que serán niños que tengan antecedentes, que como veremos, posteriormente es un hecho incontrovertido para tener alergia a los alimentos. Pero hemos dicho que habría un aumento de la permeabilidad, y entonces habrá una serie de factores que este aumento de la permeabilidad, para que sea mayor y que se pueda reducir más fácilmente, la absorción de algunos antígenos. El aumento de la permeabilidad, entrada por una serie de factores, que pueden ser medicamentos, que normalmente en esta época no es muy importante, pero más adelante sí puede ser importante para que la aumenta de la permeabilidad, en realidad, aparezca más tarde. El ejercicio físico, el aumento del VIH elástrico, o la agresión en una glucosa, que hace que se absorban cosas que normalmente no se pueden absorber. El déficit de la piel, que como veremos ahora mismo, tiene un papel preponderante en la captación de antígenos y la eliminación de los mismos. La inmadurez del sistema inmune en los niños, o el alcohol, que también produce un aumento de la fecnia final, y por tanto, una inmunidad de la piel. No solo habrá un aumento de permeabilidad cuando hay inmadurez del sistema inmune en los niños, sino también en los adultos cuando alguna de estas circunstancias sea. En el momento actual, como ya les decía, conocemos muy bien cómo funciona el sistema inmune. Y hay un sistema inmune, que se llama MAL, que es el sistema inmune de todas las glucosas. Por eso, a todos nos extraña, porque si la agresión tiene lugar en el intestino, porque tienen una crisis de asma, de un sistema nervioso, de un adulto, porque tienen una urbinaria, porque tienen, por ejemplo, una crisis de asma, no sé si lo habría dicho, porque tienen una diarrea, etcétera. Porque la que en contacto con el alimento no se ha hecho el nivel de la piel, ni el nivel del bronco, sino que se ha hecho simplemente el del naso. Y hoy en día sabemos que es que todas las glucosas queden del mismo sistema inmune, completamente igual. Y además, tiene relacionado el presidio. Cuando se toma un alimento, este puede entrar en la glucosa, bien con tinozitosis, o bien con la absorción de la glula, y ser procesado por las células M, ser procesado por las células M, y dar lugar a la estimulación de los linfocitos que se encuentran en la pared de los linfocitos T y los linfocitos B. Esta zona se conoce como inductora, mientras que las zonas en los demás lugares se conocen como efectoras. ¿Cuáles son las células efectoras? Pues serán células efectoras, estos linfocitos T y B, pero ya sensibilizados a ese antígeno que ha pasado. Y que, según la cantidad en la que pase, pues va a dar estímulo a células más o menos resistentes T y B, y a la producción de más o menos anticuerpos que la producirán. Así, cuando las sustancias son, las dosis son muy pequeñas, cosa que ocurre, pues es un niño pequeño, como todos sabemos, cuando las dosis son muy pequeñas, el individuo es atópico, la respuesta inmune que se producirá, será una respuesta IgE-VC, es decir, células TH2 que seguirán aumentando proporción y que van a fabricar IgE. Cuando las sustancias son más grandes o las dosis que se dan alimento son más grandes, entonces se puede formar una IgE transitoriamente en los primeros momentos de la vida. Pero lo normal es que se formen IgE-G e IgE-A, como hemos dicho. IgE-IgE, que van a dar lugar a una respuesta inmune normal y no va a ocurrir absolutamente nada. La IgE, como les decía, que se forma en el sistema inmune y que va a pasar a la porción mucosa de la luz intestinal y que va a unirse con los antígenos para evitar que esto se pase. Y últimamente se han descrito una serie de células que son los hipocitos GH3 que podrían regular todo este tipo de acción, de respuesta así. Aquí les he puesto todos los sistemas inmunos que forman el sistema inmune de mucosas, el marco, que hemos llamado marco. Entonces el antígeno sería de la mucosa intestinal, de aquí va a salir al cambio limpático y de aquí se podría generalizar al sistema respiratorio, volvería al sistema inmune de la respuesta o bien iría a la parándula mamaria o a la piel o al sistema homogenitar, etc. Porque hemos dicho que todos comparten un lugar común y todas esas células irían a diferentes lugares para que en la siguiente unión con el antígeno se produjera esta reacción. Cuando se produce esta reacción hemos dicho si es TH2 se va a producir IgE y esta IgE va a ir a la cualidad de estos sitios. Pero si no es IgE también estas células TH1 pueden pasar a S. ¿Cuál es la patología que más frecuentemente vemos en la derecha de los alimentos? Pues depende del órgano de choques de cualquiera de esos sistemas que hemos visto y así se denomina cada una de las patologías que nos podamos encontrar. Si el órgano de choques es la piel pues tendremos urbitalias afiodemas de patitis satórica si la reacción es IgE mediada. Si no es IgE mediada pues puede haber otra serie de enfermedades que posiblemente alguna de ellas les sabe el doctor Maru. Cuando es el sistema de gastrointestinal pues podemos encontrar una enfermedad muy frecuente y que la colinaba en aumento que es lo que denominamos que se llama síndrome de alergia oral en la que solo se presenta sintomatología en la carganza la boca o incluso la boca por fuera la esofagitis erosinocídica también de moda hoy en día la anafilansia gastrointestinal o la gastroenteritis erosinocídica. En cuanto si es en el aparato respiratorio pues tendremos asma o renguís alérgica y la más peligrosa la más grave que sería la anafilaxia que por adecir alimentos que desgraciadamente cada vez va más en aumento y que además se puede desencadenar por cantidades ínfimas y es la que solemos ver cuando los pacientes con una patología ingerida muy abusada ingieren alimentos ocultos de los tableras. Solamente en cuanto a palatas para recortarles cuál es la clínica de estas enfermedades para cuando se lo cuenten en sus departamentos de farmacia o por si tienen algún enfermo pues se produce siempre desde minutos hasta dos horas después de la ingesta de la dieta. Pueden tener síndomas gastrointestinales como hemos dicho en síndrome de la energía oral que es muy típica de un síndrome que luego veremos que es el síndrome con el fruta. Otros síndomas que pueden tener son dolor abdominal vómitos diarrea y pueden estar solo o asociados a los detros con otros que no lo hacen. Las cutáneas que como hemos dicho eran las más importadas la urticaria es la más común es más frecuente que sea una que sea crónica un paciente que tiene una urticaria crónica que la tiene desde hace 8 meses muy relativamente para ser a un alimento a no ser un alimento que tome todos los días de forma junta y que no tome de forma real que no lo tome en cantidad de sacerdotes. También se puede producir una exacerbación de una dermatitis atómica preexistente un niño con dermatitis atómica en el que aumenta la dermatitis atómica al darle el alimento en cuestión. También se puede producir un angioedema que puede comprometer la vía y que siempre que siempre se acompañan todas ellas del plurito y el edema. Como ven aquí es un plurito y un edema únicamente alrededor de la boca que tiene este niño porque puede manifestar un alimento pero puede ser un edema como el del labio de este otro niño y se pueden producir todas estas manifestaciones tanto el plurito y el edema con la dermatitis no solamente por la ingesta del alimento sino por el contacto directo del alimento con la boca o con lo que sea con la piel luego la trinoconjuntivales que como hemos dicho la trinoconjuntivitis con los síntomas típicos de dolor ocular pígol la nariz de estornudos mucha endorrea o mucha secreción mucosa son los síntomas típicos que igual que vemos en la primavera los podemos ver después de que un paciente se hiciera un alimento y luego las respiratorias que pueden ser el asma bien porque empeoren la digestión de un alimento un empeoramiento del asma que ya existía previamente o bien porque haga un broncostasmo un paciente con inhalación es decir está descrito por ejemplo como en enfermos alérgicos a las gambas a la coberla también cuando las inhalan las están preparando si hay un número suficiente de gambas pueden tener un alimento de un broncostasmo por la inhalación de esas proteínas que son morales y luego la más importante son las reacciones generalizadas como ya se ha dicho la anafilaxia que es la más grave que es la que necesita una atención urgente porque el paciente puede morir en tiempo por minutos se da más en pacientes jóvenes suele ir asociado a asma que suelen tener broncostasmo añadido suelen ser pacientes que ya tienen una historia previa a la alergia no en la primera manifestación de una alergia se va a producir una anafilaxia y también hay una anafilaxia difícil de reconocer que es la anafilaxia en un día por ejercicio y alimento que se da de 15 minutos a 4 horas después de la ingesta si se hace el ejercicio en ese tiempo es decir uno puede comer todos los días espagueti que es lo más frecuente de trigo puede comer todos los días de trigo tranquilamente pero dado que es un alimento que toman muy a menudo los deportistas porque es muy energizante el paciente después de tomarse una buena ración de trigo se va a hacer de trigo después y tiene una anafilaxia por ejercicio alimento que no le ocurre ninguno lo diga de los que toma ese efecto eso posiblemente sea por aquello que les dije anteriormente que el ejercicio aumenta la permeabilidad intestinal y absorbe macromoléculas que anteriormente no absorbe esta es difícil de diagnosticar y difícil de tratar pero el saber resiste y si se tiene una posible reacción anafiláctica después de la lenta nutricio muy seguramente sea por un alimento que se ha condido hasta cuatro horas ya muchas veces en cuanto a la epidemiología pues al principio de esta charla ya decíamos que la alerta de alimentos ya decía que su compañera que la alerta de alimentos va en aumento y sigue siendo que va en aumento esto es un estudio epidemiológico que realizó la sociedad española de alerta de alimentos en el año 95 esto es un estudio epidemiológico un libro concreto en que la alerta de alimentos tenía una prevalencia del 3,7% en la actualidad en el año pasado se acaba de publicar un nuevo alerta lógica en la alerta de 2005 realizado hace un par de años en la cual se ha visto que la alerta de alimentos se ha dado más de 10 días lo cual quiere decir que entre los pacientes españoles hay muchísima más alerta de alimentos que había anteriormente en cuanto a los alimentos que producen esta alerta pues seguimos más o menos teniendo los mismos que teníamos aunque quizás los alimentos vegetales hayan aumentado literalmente es difícil verlo en esta gráfica puesto que en la gráfica de arriba están los niños y los adultos separados y en donde se puede ver como los niños pequeños tienen mucha más alerta de menores de 5 años a la leche y a huevo mientras que aquí hay una relación entre todos ellos y vemos que la que más se produce es la de los vegetales la de las frutas sobre todo y la de los frutos secos unas consideraciones sobre epidemiología como les decía anteriormente y es que los individuos con enfermedades atópicas o con antecedentes atópicas son más propensos a padecer alergias alimentarias otra consideración es que hasta un tercio de los niños que tienen dermatitis atópica o de fema atópica tiene síntomas cutáneos por hipersensibilidad a alimentos aun cuando no sea esa hipersensibilidad pueda desaparecer más rápidamente y no sea verdaderamente culpable de su dermatitis atópica sino simplemente ser ordenado y por último que un 6% de los niños asmáticos tienen ese cuadro que decíamos en el número de los pacientes asociado por un aumento que tengan asmáticos en nuestro servicio en el año 2006 en el 2006 un recuerdo de todos los pacientes que habíamos visto en 6 meses en nuestra consulta había con estos 1.461 pacientes 664 niños y 1.097 adultos todo pacientes nuevos y entonces encontramos que en estos pacientes la prevalencia de alergia a alimentos en los adultos era del 5% que se enteran el 5% en los adultos pero sin embargo de todos esos niños que habíamos visto la prevalencia era la mitad de los niños que nosotros vimos tenía más de la mitad del 58% tenía alergia al mundo luego esta patología con esta cosa tampoco y más de la mitad de los pacientes tenían nuestra consulta por alergia a alimentos siendo la alergia a otras cosas de enfermedades a la rígis etc mucho menor que la alergia a alimentos y en cuanto a los alergenos a la etiología de esa de los alimento pues vemos en los adultos lo que más frecuentemente produce alergia es la fruta los frutos secos después el huevo después los mariscos algunos otros alimentos por ahí preferidos como pues el apio la zanahoria etc las legumes los pescados casi nada y de leche no había ningún solo alguien de adulto que tuviera alergia a la leche porque en los adultos es extraordinario tener alergia a la leche y en los niños sin embargo vemos como el huevo es el que más sensibilizaciones producen un 95% seguido muy de cerca por la leche de barba y posteriormente por el fruto seco las frutas el pescado que siempre en toda la literatura aparece como en el tercer caso pero en nuestros pacientes parecían mucho más importantes los frutos secos y las frutas así que es verdad que considerábamos niños hasta con un gran bueno entonces hemos visto ahí a hablar de la etiología como hay dos tipos diferentes de alimentos o sea los colores secos y el de la leche aún no son de origen animal como son huevo la leche el carácter el cristal el nariz y otros son de origen vegetal donde los más frecuentes son los cereales y las semillas bueno los más frecuentes tampoco son tan frecuentes los cereales sobre todo en la etiología ya les dirá el doctor Malvin como si es frecuente la intolerancia pero en la etiología para nada yo creo que he visto un paciente a los de cuantos a los de su familia o que los libros dicen otra cosa legumbres que si son muy frecuentes los frutos secos las frutas y las frutas ¿cómo es posible que una cosa que para todos nosotros es normal pueda provocar la leche alimentaria? pues ya hemos dicho que es que tiene que ser una proteína característica de un antígeno con capacidad para ser procesada con las células B y sensibilizar a los antígenos y producir por tanto a la leche alimentaria entre estos antígenos alimentarios que no es lo mismo la leche la leche es un alimento completo mientras que el antígeno solo es una proteína de esa leche ¿cómo se nombra? pues se nombra y se nombra en todos los libros por las tres primeras letras del género la primera letra de la especie y un número que es el orden cronológico de los alérgenos que fueron modificados pero a lo mejor aunque se modifique el uno el dos el tres eso no da la leche luego los que verdaderamente dan la leche tienen otro número pero no porque sea menos importante sino porque sea descubierto más por ejemplo entre los antígenos que todos conocen están los ácaros los ácaros el termatofagoides teronísimus y el primero que se describió fue el termatofagoides teronísimus uno es termatofagoides el género teronísimus que es que me compre de la especie y el número que me da el mismo que se describió por ejemplo la leche de vaca pues los antígenos que tiene desde el uno al diez o el doce pero los que son importantes para la alergia son del cuatro al ocho y es de cos domesticus o sea vaca se llama cos domesticus pues cos de y lo que sea después y luego la gamba por ejemplo que también es un alergia muy importante pues se llama DEN A1 porque las gampas habituales que se consumen son de menús cárceles y entonces pues la primera que se describió es DEN A1 entonces igual pues en los libros ven esto mejor que poner alergia a las gampas sino alergia al DEN A1 y a veces es difícil saber que se hagan si no se tiene mucha cuestión y bueno vamos a hablar de una de las pequeñas características de alergia alergia de vaca que creo es una de las más importantes como ya hemos dicho sobre todo en los niños y que pero sin embargo creo que a nivel cultural donde la energía a la leche de vaca tiene una gran extensión lo que se dé en los pacientes adultos tanto como en mucha gente de los pacientes pues la energía a la leche de vaca la leche de vaca tiene una serie de proteína que el 80% son caseínas el 20% son proteínas secas la alta la alta la alta la alta la alta la glomulina indicada los pacientes se sensibilizan hasta el 2,5% de los raciocantinos en el primer año de vida o sea que es una alergia que afecta a una población a la que es difícil alimentar puesto que el tercer año de vida la alimentación fundamental de un niño que es la leche en el tercer o cuarto mes de vida que es cuando los niños empiezan a tomar o a ayudarse con leches adaptadas de las que se vienen normalmente en las apatias cuando mayor incidencia tiene aparece en la niña de la semana la lactancia artificial y por último después del año de edad es raro que aparezca esta la leche a la leche de vaca los factores de riesgo para tener alerta la proteína de leche de vaca son los antecedentes atómicos como ya hemos dicho y la administración ocasional de fórmulas adaptadas y las de la lactancia materna es decir lo que antes se llamaba el primer o fantasma que ahora ya no está el primer o fantasma porque ahora ya son a todos los niños o a muchos por lo menos en las maternidades y luego pues cuando las madres empiezan a trabajar antes de entrar se les da algún biberón entre medias puesto que la madre no puede adaptar a todas las horas que necesitan estos biberones en niños atómicos son muy incluyentes para que desarrollen la leche al año de vida lo bueno que tienen las tratóricas a la leche de vaca es que el 45 al 60% de los niños toberán la leche de aire y entre el 60 al 75 a los dos años de vida a los 3 o 4 años la mayoría de los pacientes ya no tienen la leche de vaca esta es la historia natural de la leche de vaca pero hay un 5% que lo mantienen hasta la segunda de la de la vida y esto sí que es un problema de la leche de vaca ellos se la mantienen hasta que ya son mucho más mal puesto que pueden tomar cualquier sitio donde vayan o cualquier restaurante en su vida muy limitada porque pueden tomar granjas abiertas suelen tener reacciones alérgicas con otros alimentos en un 31% hematitis atómica muchos de ellos en la mayoría y están sensibilizados a varios problemas en este cuadro que se ha puesto aquí digamos que sería la historia natural de la reacción de la leche a los dos años en colera en el 28% a los cuatro años en el 66% a los seis años en el 78% y la edad media tendría a estar entre los 46% de ese caso este es el gran problema de la leche a la leche de vaca los síntomas suelen ser la mayoría mutanios que gastrointestinales y solo unos pocos en el año respiratorio cuando solo tiene síntomas gastrointestinal el pronóstico es muchísimo mejor y los niños que no son tolerantes a su boca o sea avanzada de la resumida son los que suelen tener INGE más elevada y casi todas ellas son las que las que se venían en el día el diagnóstico lo hacemos siempre igual por trincese siempre específica y por provocación oral es decir que no es el tratamiento de los dientes y el tratamiento pues sería cuando estamos entonces la dieta y también la lactancia materna que es lo mejor que se puede dar a todos los niños darles introlitados totales no alimentos hipoalergénicos sino introlitados totales porque los alimentos hipoalergénicos para los niños suelen tener proteína no suficientemente gratis como para que tengan una hipoalatina hay de darles introlitados de casi nada totales se les puede dar leche de soja pero no por mucho tiempo puesto que tienen muchos problemas nutricionales y por último se fue inducido en la dieta que es algo que estamos realizando en el momento actual estamos desensibilizando a los niños en tiempos cada vez más breves a los niños para tener 4 años para trabajar o la tolerancia cada vez más breves por supuesto los niños pueden tener reacciones anti-anticatructurales de inducción pero los padres están muy a gusto sabiendo que sus niños van a poder tolerar en nuestro caso a las 6 semanas le hice perfectamente sin tener inducción como aquí también se puede es muy 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 importante saber que la tolerancia se puede tener aunque sigan teniendo pruebas positivas es decir que si alguien va a preguntar a la tolerancia es que todavía que tal la prueba sigue grande y tengo y que es que finca por grande pero a pesar de eso me han dicho que tome leche pues se queda un poco la tolerancia perfectamente o sea aunque en este caso la tolerancia se puede activar aunque las tengan positivas y distintos grupos en distintos lugares se han realizado puntos de corte para ver si se puede establecer cuándo la tolerancia que restó el poco cuando la que sepa primero ningún artículo es superponible a otro porque ni los cortes de edad son iguales ni el punto de corte es igual ni nada entonces pues esto la única forma de verlo es cuando la experiencia de cada grupo les dice que pueden realizar la provocación oral si el niño tolera en ese momento pues ese niño ya puede tomar y si no lo tolera pues habrá que esperar hasta que cumplan los cuatro años o y luego otra la fe de la alergia también muy importante como ya les he dicho era la alergia al huevo la alergia al huevo es la causa más frecuente como ya hemos visto en las gráficas anteriores y aproximadamente desde el 8% de la población menor de los años tiene alergia al huevo se añade a otras alergias alimentarias como la alergia de la pilisa tópica y tiene 24 fracciones proteicas pero las más importantes son la ocoalúmina y el oomcoide que son que se encuentran dentro de la clara se llama el barrio 1 y el barrio 2 y estas dos son las que más frecuentemente sensibilizan la yema no sensibiliza tanto como la clara la yema es raramente hay niños a la yema y solo se da en un síndrome que se llama el síndrome del huevo que veremos posteriormente la tolerancia se adquiere más lentamente que para la leche el 50 o 65% a los 5 años toleran el huevo pero el resto no lo toleran y no alcanza una tolerancia casi también aquí se ha hecho lo mismo encontrar un punto de golpe como ven cada uno lo hace a una edad cada uno tiene unos resultados y la verdad es que lo único que podemos hacer es intentar hacer una prueba de provocación para que se pueda y bueno pasaba a contarles lo que son los alimentos alimentarios por qué no tan alerta pues primero porque no se parecen en nada los antígenos del hombre a los antígenos por la pampa el pescado las frutas son completamente diferentes al ser tan diferentes el sistema inmune lo reconoce con los precios pero también puede ocurrir entre alimentos diferentes haya una similitud antigenica entonces también eso nos puede dar a pesar de dos cosas que no tienen nada que ver como por ejemplo el síndrome en la que fruta es la que hay tanto en la que frutas como ven tienen una zona un patecidas de antígenos en ese inmunomero o también en el síndrome con las frutas que como ven todos los pacientes reconocen el mismo antígeno que está aquí el 14 que es una proteína de los vegetales que es la que en el conjunto de los vegetales pero también hay más antígenos alimentarios como pueden ser los antígenos de la que se ha dado un cuarto que hace unos 10 años que los conocemos y que contaminan los alimentos y son importantes para la producción y la proteína alimentaria que siempre hay que tenerlos en cuenta sobre todo cuando se ha dado un estado con estos antígenos alimentarios podemos describir lo que se ha dado en llamar la actividad usada por ejemplo que entre diferentes familias de alimentos porque tanto los sustacios como la gamba los macostinos la langosta etcétera tienen los mismos antígenos cuando encontramos a alguien que tiene una sensibilización a la gamba si no se le dice que no toque todo lo de los macostatos porque lo de uno es posible a lo mejor no todos pero lo de uno es posible los pescados entre los dracos y azules pues también tienen los mismos antígenos las legumbres la lenteja la jubilla los pisantes el cacahuete también tienen antígenos comunes entre ellos por lo que si uno es alérgico a uno de ellos antes de dejárselo comer hay que hacerle una prueba o que sí lo tolera es decir una provocación y luego frutas como las rosancias el melocotón la cereja la pera la manzana todos estos también tienen proteínas en común y hay que tenerlos en cuenta cuando se tiene aquí a uno de ellos pues se puede tener alergia a varios pero además hay una serie de agroalégenos es decir de Coren en Saca los criterios de bar o todas esas cosas que se desibilizan por una vía que puede ser la vía inhalatoria y tienen reactividad cruzada con algún antígeno esos antígenos se llaman pátalógenos tienen proteínas comunes pero son de miles diferentes es decir agroalégenos como el ácaro tiene proteínas comunes con los antígenos que vemos en esta diapositiva y eso es un pará entonces la vía de sensibilización como hemos dicho va cambiando entonces esta vía de sensibilización en los niños suele ser por vía digestiva o bien por vía alérgica y puede dar lugar a luego una sensibilización a los excedos es decir el niño que se sensibiliza por ejemplo a un alimento como puede ser el huevo como suponer luego puede tener alergia a los arterios de los párrafos a plumas y puede tener un asma por plumas y al contrario de los adultos lo primero que se sensibiliza a unos con la nariz y luego puede tener alergia alimentaria es decir puede tener una alergia a pólenes y luego en una comida llena de frutas y frutos tiene una reacción alérgica a los frutos y frutas porque como son de familia pero comparten exactamente las binoproteínas que le dan alérgica entonces se define un paralelgeno como una proteína o un debo de tránsito etcétera que tiene homología estructural o funcional en diferentes alimentos esto lo decidió el profesor Valencia del año 92 y hasta aquí de entonces sabemos que son las cosas se dividen en verticales de animales pero hoy en día sabemos que además no solamente hay alergenos comunes siempre los mismos sino que además eso varía entre los alergenos de unos lugares y de otros por ejemplo en el norte de Europa el mundo frecuente un tipo de sensibilización y en el sur de Europa es completamente diferente no tiene nada que ver y por algo como el similatismo o el similatismo que va a tardar de otra manera que os contaré después esto se favorece porque son tienen una estructura molecular conservada los antígenos porque tienen coincidencia en la reducción por ejemplo porque son proteínas estructurales eso es una proteína estructural de cualquier elemento o porque tienen una proximidad genética como el similatismo anteriormente o porque tienen unos efectos dentro de la IgE que se llaman motivos funcionales y que son muy pequeños los antígenos los antígenos de origen animal estos son los más comunes la parva lúmina que están sientan en el pescado sobre todo se han escrito en el bacalao y en nosotros también la banda proteica que se denomina C1 que es la vitamina lo mayor del bacalao tenemos las tropomiosinas que son unas moléculas estructurales que forman el músculo tanto de los vertebrados como de los invertebrados estas tropomiosinas tienen muchas y son formas y como he dicho las células musculares y se parecen las que pertenecen a los vertebrados no son las que pertenecen a los vertebrados están sobre todo en todos estos animales crustáceos poluspos acarocuporax acertrópodos nematodos es decir en un montón de sustancias lo cual cuando un paciente se ha dado con un músculo luego puede tener la hecha de la mampa o lo que sea y les he puesto a hacer una pequeña historia química para que vean o se vean un poquito mejor cómo se produce esto por ejemplo es un paciente de 28 años de edad que vivía en Málaga y tenía un gasto acarocuporaxi sabe que ácaros en Madrid no hay se queda sintomático a los 18 años con un tratamiento de inmunodal viene aquí a Madrid y desde hace dos años presenta una molestia elástica con diarrea posterior biológica cuando toma gamba morucos caracoles que hemos dicho que tenían antígenas muy similares pero además tiene peces en su casa y cuando les pone la comida tiene licor de ojos y salva los alimentos los alimentos que se les ponen en la comida son un mosquito rojo que se llama kilonóvido que también tiene las primas antígenas que vienen todos estos para la entonces a este paciente se le hacen unas pruebas simultáneas y como ven todos los antígenos que tienen comunes pues aparecen subrayados porque son pruebas muy positivas sin embargo cuando los otros antígenos la gluta el papá o etc. no son positivas y cuando le hacemos un inmunodroquín vemos que cura siempre la misma proteína que es la proteína de la antropocondusina por lo cual este paciente tiene a ver a una sustancia común es una antropocondusina o un patalúgeno que se encuentra en una gran cantidad de sustancia que tendrá que tener pues bastante cuidado a lo largo del paso la gluta es el gabonín ¿eh? venga termino por aquí esta proteína que también se encuentra en la leche y en los mamíferos y puede dar lugar a a síntomas como la alergia al perrovargo o la alergia al caballo cerdo el cerdo de comer y al caballo de una larga que es una alergia muy gorda esta es una esta es una historia la alumina es un hidragomina una historia para ver 52 años de edad que tiene asma morcial con gato y desde hace 10 años dice que empeora de su asma roqueal con la ingesta de carne poco hecha y tolera leche perfectamente entonces esta paciente es un hidragomina pues tiene los ácaros normal la ternera normal el cerdo el pollo son pruebas más o menos normales y entonces la única prueba que tiene más positiva es la alumina seca ovina que con inmunoblocking también se ve como fijar todos los esta paciente fija esta alumina seca ovina de 67 milagros este era el cerdo de huevo vamos a pasar porque vamos a pasar por algunos minutos quería ponerme los síndromes de olímpia vegetal que son proteínas relacionadas con la patrocinesis que se llaman PRP en las cuales puede haber la PR2 que es un agrupometasa y que se da aparece en el tabajo en el plátano en el aguacate en el kiwi en una serie de frutas se puede tener alante todo ello aunque sean totalmente distintas en su ojo las que son las que se dan o PRP las castaña y plátano que lo verán es muy frecuente en la paciente de la anticuerda que tiene castaña y plátano también positiva las PR4 o sopatatina todas estas son proteínas que se llaman de estrés las plantas que se estresan unas proteínas diferentes que son lo que se llaman PR proteínas que las plantas con la patología y la PR10 que es la que únicamente tiene hacia arriba el norte de Europa es un homólogo de PN1 que es el alaceno de la PN1 y que cruza con todas estas zonas que la en España no existía y este es un estudio que hicimos nosotros con relación a este PN1 que España o al menos en Madrid no existen azules porque aquí no es una planta que produce entonces como se ve aquí nosotros hicimos un estudio de pacientes que eran alérgicos a frutas y a legumbres que encontramos que muchos de estos estaban sensibilizados a B2 que era la proteína que contienen los estudiantes que es un canal de genólogo pero curiosamente cuando hicimos las pruebas de los pacientes con el alaceno de estos pacientes ya que saben que en Madrid no existen a B2 el 28% de la población estaba sensibilizada por B2 era una reacción cruzada entre la sensibilización que tenían las frutas y la sensibilización y por último eso como lo quería decir lo que era un alimento oculto sabéis que hay varias directivas comunitarias en las cuales se han se han indicado todo lo que deben tener los etiquetados de los alimentos todas estas sustancias son las que deben estar reseñadas en el etiquetado de alimento obligatoriamente por esta directiva comunitaria y en las cantidades que se encuentran para que los pacientes puedan por lo menos vigilar a ver lo que están comiendo y saber qué es lo que comen para que puedan viendo toda la normativa sobre el etiquetado saber lo que es obligatorio y lo menos obligatorio lo que se puede hacer también es cultivar más alimentos transgénicos que les digan al igual que proteínas que están en relación con la patogénesis y por lo tanto no producen tanta presidencia del etiquetado últimamente se está empezando a realizar inmunitario las vacunas contra los alimentos de las que si quieren lo tenemos luego y algo que la industria estaba fabricando y de repente desaparecido que son estos muñequitos que los robot por supuesto que los fabricaba y que cada uno de ellos detectaba alimentos juntos en los alimentos eran muy buenos para que los niños pudieran tener algo que llevar a saber si era un alimento de los que tenían de los que iban a comer era un alimento de los que no se van a comer y no se han gustado con ellos últimamente los profesores y muchas gracias por su atención y por su atención y por su atención y por su atención y por su atención gracias